qué tal cómo están por aquí ando en la tienda de walmart ando aquí viendo dando la vuelta traiéndoles un videíto diferente y pues como les dije la otra vez cada tienda pues tiene los precios diferente mi gente así que vamos a ver qué encontramos por aquí el día de hoy ok por aquí están estos pants a 5 dólares que tenían el precio vamos a ver si tienen el precio no tienen el precio pero casi la mayoría valen 15 miren están por 5 dólares esos están bien bonitos por aquí todavía están de estas botas miren esas blanquitas están en 5 los verdes en 7 todavía quedan algunas las otras están en 9 dólares están estas de 40 dólares en 9 dólares vean aquí hay bastante en otras casi no hay y por aquí están esta blanquita que están en 7 dólares pero ya quedan pocas muy poquitas quedan ya vean estas que lindas por 7 dólares miren si hay muchas botas lo único que están estaban más atrás pero si hay muchas vean el precio de 35 están en 7 esas están en 7 también esas también bonitas por aquí hay más vean de allá al fondo hay más todavía ahorita voy a escanear estas a ver a qué precio están bueno estos de aquí están en 7 dólares miren ahí dice 40 pero están en 7 están bien bonitas por aquí están bien bonitas por aquí están en 5 dólares 5 dólares miren qué bonitas están a mí me encantan estas botas pero solo hay número pequeño Estas no me quedan Y pues estas de aquí están grandes Están bien lindas Y estas de aquí me encantaron Pero también son número 7 Wow, que preciosas Estas pantuflas Están por 3 dólares Están bien bonitas Porque son de aquí De abajo, vean De abajo están Bien dobles Están bonitas Y por aquí están estos tenis Por 7 dólares 7 dólares tenían un precio No tienen el precio O si ahí dice Vean 25 dólares Y están en 7 dólares Esos Tal vez después Si no se venden pues tal vez Les pueden seguir bajando un poquito más Pero 7 Están muy bien Por aquí están estas botas de niñas Miren a 5 dólares La otra vez estaban en 10 Pero ahorita están en 5 Miren que lindas están Yo compré un par de estas Pero en 10 dólares Y ahorita ya bajaron a 5 Como les digo, verdad Pueden seguir bajando las cositas Y no se venden Están bien bonitas Están bien bonitas Estas por 5 Un excelente precio Miren cuántas pantuflas hay aquí Ahorita las voy a escanear A ver qué precio tienen También mi gente Por 5 dólares Están estas pantuflas Miren Todavía hay bastantes Estas son para hombres Y también están estos zapatos Que están escaneando En 5 dólares Vean el precio En 5 dólares Esos Y por aquí estuve escaneando Estos también Que estos están en 13 dólares O 15 Creo 15 dólares Pero vean el precio Estos son de hombre Miren Por 50 dólares Tenían el precio Están en 15 dólares Están estas también de hombre Por 13 dólares Aquí lo tienen el precio Aquí están 13 dólares Estas Por aquí están estas Pantuflas de niña Por 2.50 Y aquí hay más zapatos De 5 dólares Vean Aquí están estos Ok más De 5 dólares Estos están en 9 dólares Vean qué bonitos De hombre Aquí hay más Miren Por aquí estuve encontrando Vean Solo Estos Estos dos pares De pantuflas Que están En Un dólar Aquí están Estas otras Por un dólar Miren Un dólar Ahí se ve Sí Un dólar Hoy estuve encontrando Esta Vean Qué lindas Están Estas son de niña Estas están Por 7 dólares Miren las bolsas Qué bonitas Por 5 dólares 5 las bolsitas Estas de aquí Tienen un precio De 27 dólares Pero están escaneando A 3 dólares Esas Y los monederos También de este Vean De este estilo Así como este color 3 dólares Los monederos De este color En 3 dólares No todas Pero el azul Sí escanea En 3 dólares Con un precio De 10 dólares Están estas Por 3 dólares Vean Qué bonita Me gustó Esta Para poner El teléfono Miren Qué linda Está preciosa Estas están Por 3 dólares Ya las estuve Escaneando Y ahí dice 10 Miren Ahí dice 10 Pero están En 3 Están bellas Vean Estas Qué belleza De carteras Por 7 dólares La otra vez Me compré Una Pero en verde Que me costó 5 Pero estas En 7 La verdad Que Sí me voy A llevar Me voy A llevar Una Porque Están Bellísimas Miren Qué lindos Brían Estas Wow Y son Bien Bien Amplias O esta Está manchadita Pero vean Aquí están Las otras Y sí Son bien Amplias Estas Para andar Cosas Porque la Mía De por cierto Aquí la Ando Ahorita Esta Miren Aquí ando La mía Esta Y anda Bien 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 Rellenita Y le cabe Bastante Hola Están Estos En 3 Dólares Miren Estos En 3 Dólares Valían 10 La verdad Que si hay Bastante Liquidación Mi gente Y escaneando Los precios A veces Puede salir Menos De lo que Dice Ahí Ok Así que Si usted Tiene Por ahí Una tiendita Cerca Va a darse La vueltecita A ver Con suerte Encuentra Cositas Más Baratas Y por aquí Están Los guantes Vean A un dólar Un dólar Los guantes Estos Set De pijamas Para niñas Miren Por 3 Dólares No lo tiene Aquí El precio No lo tiene Pero ya Le estuve Escaneando Y están En 3 Dólares Vean Que bonito Porque viene El short Y la camisita Y hay En Por aquí También Está en Este otro Color Vean Que lindo Están Y también Está En este Color Miren Que lindo Está Este Este Color 3 Dolaritos Mi Gente Por Las Dos Piezas Miren Por aquí Voy a escanear Estos A ver A cómo Salen Aunque Estos No Creo Porque Pues Estos Ya Son Para Ahorita La Temporada Que Viene Vean Los Pantalones Allá Abajo Vean Estas Pijamas Por 3 Dólares Vean Todas Estas Miren Muchas Pijamitas Por 3 Dólares Y andan Muchas Personas Así Con El Teléfono Escaneando Y Llevando También Miren Estas En Un Dólar Todas Estas Camisitas De Niño Por Allá Están Otros Pantalones En 5 Dólares Miren Miren Estos Suéteres Aquí Tiene 4 Dólares El Precio De 10 Pero Están En Un Dólar Ya Los Estuve Escaneando Miren En Un Dólar Mi Gente Están Excelentes Estos Y Vean Que Lindo Están Calientitos Miren Estas Camisitas Por Un Dólar Y No Tienen Pero Están En Un Dólar Ya Estuve Escaneando Miren Por Ahí Está Todo Eso En Descuento Por Aquí Hay Más Cositas Estas No Sé Para Qué Son Pero Hay De Dos Hay De Un Dólar Por Aquí Y Por Aquí Les voy A estar Dejando El Video Mi Gente Porque Me Tengo Que Ir A Recoger Los Niños A La Escuela Así Que Pues Disculpen Si Los Marí Miren Por Aquí Hay Muchos Guantes Estos Y Pues Así Que Nos Vemos En El Próximo Video Mi Gente Ahí Si Tal Vuelvo A Grabar Otro Poquito Ok Bye Bye